¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal y bienvenidas a otro día de la semana de la moda. Hoy, como podéis ver, voy bastante más arreglada de lo habitual y esto tiene un porqué, ya que hoy voy vestida de una firma española que me encanta, que es Pedro del Hierro. Así que antes que nada lo que quiero hacer es mostraros mi outfit, porque creo que vale la pena hacer una mención especial a este outfit, porque es maravilloso. De hecho este outfit es un monopalazzo que me encanta, que además es de mi color favorito, que ya sabéis que es el blanco, y que tiene una espalda espectacular, que es esta. Mirad qué bonita que es. A mí me fascina, me tiene enamorada, estoy súper contenta con él, tiene un diseño espectacular y bueno, estoy contentísima. De hecho me voy a acercar un poquito, que lo veáis bien, porque es, bueno, maravilloso. De hecho, os quería enseñar antes que nada el mono, porque os quiero contar un poquito la historia, ya que me costó bastante conseguirlo. De hecho, estuve casi dos meses detrás de él, porque lo vi en la web, pero no lo tenían de stock, luego no estaba mi talla. Bueno, fue un desastre, al final conseguí mi talla, pero luego me quedaba grande para variar de cintura, pero menos mal que mi bodista no sabe arreglarlo todo, y me lo arregló todo de la cinturita, y bueno, ahora ya, maravilloso, estoy súper contenta con él, y siempre que tengo un evento, si puedo, me lo pongo, porque vamos, me encanta y es de mis piezas favoritas del vestidor. Antes que nada, os recuerdo que si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis para que no esperéis los vídeos que voy a ir colgando, y que le deis a la campanita para que YouTube os avise cuando cuelgo un nuevo vídeo. Así que bueno, ya, sin más dilación, vamos al vídeo. Bienvenidos a una de mis firmas españolas de cabecera. La verdad es que Pedro del Hierro me encanta, y creo que tienen una calidad tanto en tejido como en diseño, es increíble. Este verano la firma española ha decidido traernos unos tonos súper bonitos, basados en tonos neutros y terracota, que a mí personalmente me encantan, y creo que hacen un look súper elegante para el verano. Nada más entrar, he visto unas bermudas en tono beige preciosas, y además me han llamado mucho la atención, porque he visto que estaban súper rebajadas. Os tengo que decir que estaba todo súper rebajado, porque era el Ciber Monday, y resulta que tenían unos descuentos increíbles, así que encima de que la ropa era súper bonita, estaba súper bien de precio. He visto una blusa de Batista preciosa que me ha encantado, y encima estaba rebajada de 89,90 a 62 euros, ¿os lo podéis creer? También me han llamado mucho la atención unas bailarinas preciosas de antes, en tono beige con la puntera negra. Eran totalmente del estilo de Chanel, y la verdad es que me encantaban. Y estas sandalias de cuña tan bonitas, ¿qué me decís? Una maravilla. Encima tenían doble rebaja, es que era una locura. Por aquí también he visto unas palas preciosas que eran de piel, y tenían unos acabados increíbles. La verdad es que me han encantado, y las he visto elegantísimas. Por aquí pasamos a la parte de los vestidos, que ya sabéis que soy una enamorada de ellos, y la verdad es que he visto algunos que eran realmente preciosos. En primer lugar me ha llamado la atención un vestido muy bonito, que era el típico vestido de invitada ideal para una fiesta, que era muy muy elegante. Así que he decidido cogerlo para probar. Y este vestido de florecitas, ¿qué os parece? Lo veo ideal. Además me encanta el escote que tiene porque es cuadradito. Este vestido blanco también es maravilloso, así que también se viene conmigo el probador. Y este de rayitas, ¿qué me decís? Maravilloso. La verdad es que me gustan mucho los tonos y creo que hacen mucho verano. Este camisero también es maravilloso y me encanta el bordado que tiene, así que también me lo llevo a probar. Como podéis ver esto está siendo una locura, porque la verdad es que tiene unos diseños preciosos y me están gustando todos los vestidos. Por aquí vemos tonos así más azulitos, que la verdad me gustan mucho porque ya sabéis que el azul es uno de mis colores. Pero he decidido no coger nada en azul porque, como soy una fanática del blanco, pues tiro más hacia los blancos, ya lo sabéis. Así que me he decantado por este vestido tan maravilloso que la verdad me encanta el diseño que tiene porque lo veo súper original. Así que este me lo llevo a probar también. También voy a coger este vestido de lunares que lo veo elegantísimo e ideal. Por aquí también me ha llamado la atención un vestido muy bonito blanco que tenía unos detalles metálicos y era precioso. También este creo que para un evento puede ser fantástico. Y por aquí pues también muchos vestidos, más tonos rojos, verdes, algunos blancos y algunos también estampados. Lo que pasa es que de ahí no he cogido nada. Mirad que sandalia más bonita, no me puede gustar más. Ya habéis visto que tacón más original así redondito es que es preciosa. Y encima el descuento, alucina, de 149 a 89 euros. Aquí también tenían una bailarina muy bonita parecida a la que os enseñaba antes, pero esta era de tela y era muy bonita en tonos tostados. La verdad es que me ha encantado. Y el bolso de paja que me decís, una maravilla. La verdad es que me ha gustado muchísimo todo lo que tenía. Encima este bolso tenía un neceser para llevar dentro, o sea que ideal. Y por aquí pasamos a la parte más de playa que me ha gustado también mucho. La verdad es que este bikini me ha encantado con el estampado de las iniciales de Pedro del Hierro. Creo que es súper chulo. Además los tonos azul marino para verano ya sabéis que me encantan y creo que hacen unos looks súper veraniegos. También os tengo que reconocer que me he enamorado absolutamente de este caftán blanco. Me parece maravilloso y los detalles son increíbles. Os tengo que reconocer que lo tenía ya fichado de la web y me gustaba mucho. Así que este me lo voy a probar seguro. Y como no, un bikini blanco también me lo tengo que probar porque el blanco ya sabéis que es mi color. Esta blusa bordada me parece increíble y es maravillosa. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Por aquí también habían más blusitas pero he decidido no cogerlas porque si no me iba a volver loca. Aunque he visto una blanca que era preciosa, toda bordadita y esta sí que me la voy a llevar a probar porque es maravillosa. Y estos shorts con lunares, ¿qué os parecen? Los veo súper originales y preciosos. Son una monería y encima 55 euros. Es que es una locura. En primer lugar me he probado el vestidito de invitada que os decía, este blanco con los detalles metálicos. Y la verdad es que me ha gustado mucho la caída de la tela. Tiene una caída súper bonita y es muy elegante. Además tiene como dos piezas porque la parte de arriba es una capita que te puedes quitar y poner. Con lo cual está muy bien porque si quieres ir un poquito más tapada vas con la capita. Y luego si estás en el evento y tienes como calor o lo que sea, pues te puedes quitar la parte superior y te quedas solo con el vestido. Así que lo veo una idea genial. A continuación me he probado el vestido de lunares blanco con los lunares en azul marino y me ha parecido ideal. Lo veo súper bonito, elegante, femenino. Bueno, una maravilla. Además tiene una caída preciosa y creo que sienta genial. Un vestido de este tipo pues es muy adecuado por ejemplo para un brunch o un evento de día. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Y a continuación os muestro el vestido que creo que es mi favorito de todos porque me encanta el diseño que tiene. Lo veo súper original y precioso. Además la tela era maravillosa. Sentaba como un guante y lo veo estupendo. Me encanta el midi que tiene, la medida, el tipo de mangas. Bueno, es maravilloso. Me gusta mucho el cinturón. Lo veo como súper original y así como muy veraniego. Pero creo que quizás yo el cinturón se lo cambiaría y le pondría uno como más arreglado. Pero bueno, creo que está muy bien tener ese cinturón porque depende del look que quieras llevar pues puedes ponerte uno u otro y lo cambias radicalmente. A continuación me he probado el vestido camisero de Batista Perforada que no me puede gustar más. O sea, lo veo maravilloso. Se parece mucho al que me probé el otro día en mango. No sé si os acordáis, pero creo que este tiene como más detalles. Está mejor confeccionado. Así que creo que si tuviera que elegir entre uno u otro me quedaría con este. A vosotras, ¿qué os parece? ¿Cuál os gusta más? ¿El de mango o este? Y a continuación pasamos a este vestido de rayitas que lo veo súper bonito y muy muy veraniego. O sea, lo veo el típico vestidito para irte a dar un paseíto por la tarde, irte a tomar un helado o algo. La verdad es que lo veo ideal y súper bonito y fresquito. Este vestido, la verdad que os tengo que decir que es el que menos me ha gustado de todos porque en la percha tenía más buena pinta. Pero luego al ponérmelo no me acababa de convencer lo que eran las mangas, las veía muy anchonas. Y era como que la caída del vestido no me acababa de gustar. No sé, ¿a vosotras os gusta? En cambio os tengo que reconocer que este vestido sí que me ha gustado mucho y lo veo precioso. Me encanta el escote que tiene cuadrado, que también lo tiene en la espalda igual. Y la caída de las mangas también es muy bonita. Creo que es así como un vestido muy etéreo, muy elegante y muy femenino. ¿Os gusta? Otro vestido que he puesto me ha decepcionado bastante es este. La verdad que en la percha lo veía como un súper vestidazo de invitada, pero luego puesto... No me acaban de convencer esos volantes. Los veo demasiado exagerados y es como que no acaban de definir la silueta de la mujer. No sé, ¿a vosotros os gusta? Y luego esta blusita bordada, que qué os tengo que decir de ella, sino que es maravillosa. La verdad es que me ha enamorado totalmente, la veo preciosa. No sé si podéis apreciar los detalles que tiene, pero bueno, es que es una pasada. Y de hecho me la he probado con el mismo look que ya llevaba y es que queda ideal. Es que me la hubiera llevado puesta. Y finalmente pasamos a la parte de los bikinis que os tengo que reconocer que me ha decepcionado bastante porque no me quedaban muy bien. De hecho me quedaban bastante grandes, sobre todo la parte de arriba me quedaba enorme y me bailaba y bueno, no iba nada cómoda. Sí que era bonito el diseño, pero no me quedaba nada bien. Pero bueno, no hay nada que no solucione un buen caftán como este porque el caftán sí que es maravilloso y creo que os puedo decir que es mi pieza favorita de todas las que os he mostrado. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? También me he probado este otro bikini estampado que la verdad es muy bonito y me parece que tiene un diseño precioso pero de la misma manera que el otro bikini también me quedaba muy grande y no me favorecía nada. No sé, ¿qué os parece? ¿Os gusta el bikini? Y en este caso también para solucionarlo y disimular me he puesto el caftán. La verdad es que este caftán me ha encantado. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Pues bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pasito que hemos dado por Pedro del Hierro que como habéis podido comprobar tenía cosas realmente maravillosas. Yo ya os digo que si hubiera podido me hubiera llevado media tienda porque me parecía todo fantástico. Así que nada, espero leer aquí abajo en comentarios qué os ha parecido y que me deis vuestra opinión al respecto y me digáis cuál es vuestra pieza favorita de las que os he mostrado. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, leídos para arriba. Si aún no estáis suscritos ya os recuerdo que os podéis suscribir y también que si queréis me podéis encontrar en redes sociales. Así que bueno, os mando un beso muy fuerte y nos vemos mañana. Chau!